Bien, Ariel Chávez, Secretario General de la Lista 15 de Mayo. Bueno, hoy estuviste con todos los periodistas de Salta y me llamó la atención ese punto que vos te referiste a la difamación de la lista oficial contra tu persona. Concretamente, ¿a qué te referías? La verdad, Edgar, creo que la 15 de Mayo va a ser cuestión a partir de este 28 de octubre. Somos la mejor alternativa, como me cansé de decirlo, somos la unicalista que tiene propuesta. Y creo que el oficialismo se percató de que pierden estas elecciones y recurrió a estas maniobras difamatorias, tratando de mostrar a la cabeza de la 15 de Mayo como si fuera un ladrón, un delincuente, una persona... Embarrar a la cancha. Embarrar a la cancha. Estas prácticas que ya creíamos, uno, que no se hacían más, volvieron a salir, ¿no? Y es un claro síntoma de que ellos perciben que no van a ganar. Yo, un poco para detener esta difamación, realicé la denuncia policial anoche en la comisaría primera. Esta mañana, a las 7 de la mañana, hice la presentación en la Gerencia de Recursos Humanos para que informe de que todo lo que están difamando a través de WhatsApp es mentira. Ellos me acusan que yo entré a trabajar a la empresa de Agua del Norte que hicieron un delincuente, un ladrón. Y después de que, mientras trabajaba en Agua del Norte, hice malversación de fondos y un montón de otras cosas más que la verdad creo que la empresa hoy le pedí que diga la verdad. Yo entré en el OMIC por una selección de personal, renuncié al corralón El Amigo para poder transformarme en Sanitarito, una decisión de la que hoy me siento orgulloso. Y hasta el día de hoy, César, Edgar, no tengo ninguna amonestación, ningún sumario, ni ninguna sanción en mi legado. Mi legado está impecable y de lo cual me siento orgulloso. Impecable como los 34 integrantes de la lista 15 de mayo. Lo digo con orgullo. Y esto, en vez de generar temor, me da más fuerza, Edgar. Estoy más convencido que nunca que somos gestión. Por eso hoy convoqué a esta conferencia de prensa para mostrarle y decirle al oficialismo y a la otra lista también que no tenemos miedo. Vamos hasta el final. Yo solamente voy a hacer caso a la decisión del compañero sanitarista. Si el sanitarista me elige para hacer gestión, voy a devolver con trabajo esa confianza. Y si el sanitarista no me elige como gestión, voy a respetar la decisión del sanitarista, pero desde esa base, ¿no? De la ética, respetando la moral y haciendo una campaña, sobre todo, transparente. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Edgar.